Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, algo así como la historia de Terminator. Más de la mitad de la población son pobres actualmente. Según una encuesta de la Universidad Católica, la tasa de pobreza ascendió a 55,5% de la población en el primer trimestre. Son 10 puntos más que en el tercer trimestre de 2023. Quienes ingresaron en la franja más vulnerable no pueden acceder a alimentos básicos. La inseguridad alimentaria afecta al 20% de los hogares. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calomnias, injurias. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Instruyendo a la Argentina, juicio político urgente. Y fijaros que yo no puedo hacer un diagnóstico como el que hace este psiquiatra, médico de la UBA, psiquiatra con casi 25 años de trabajo consecutivo. Bueno, vamos a escuchar y ya luego si queréis sacáis conclusiones. Pero esta es una de las entrevistas que dio en Estados Unidos, que dio varios titulares y que empezó, o que uno de los más virales ha sido este momento. Atención, agarraos al asiento si no estáis bien sentados, que os podéis caer del susto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calomnias, injurias. ¡Amo! ¡Amo ser el... Parece como un traductor de películas de dibujos animados, de reggae y tal, haciendo personajes. Amo destruir el Estado, amo a destruir a las personas vulnerables, que la gente se muera de hambre. Bueno, toda esta locura y de hecho, fijaros que todo esto, y ahora vamos a ir enlazando y vamos a poner la última hora, viene después de que, bueno, después de varias muertes de enfermos encológicos por no darles los medicamentos, tiene el gran pelotazo que ya está cayendo, ¿no?, funcionarios y ministerios, ¿no?, dentro de, es decir, la primera gran crisis del gobierno interno, de la lucha interna, donde hay un gran caso de corrupción después de la parte de la falta de humanidad, ¿no?, de retener esos millones de kilogramos de leche en polvo, etc. Bueno, la cosa se va a agravar, vamos a verlo, la señora Petovelo está en primera línea, una señora que no tiene formación, que lo único que le hace, que tenga cuatro ministerios, digamos, en su mano, es que es la coach de las energías de Milei, es la profesora de Reiki, y que no tiene ningún tipo de especialidad ni experiencia para agarrarlo. Incluso ella misma lo dijo, yo no pensaba que iba a ganar y menos que iban a ser cuatro ministerios. Bueno, todo esto lo vimos y no deja de crecer, ¿no?, la locura y la distopía. Fijaros porque Juan Luis González, que es el escritor del libro El Loco, ¿vale?, escribí El Loco, ¿no?, el libro, la biografía de este señor. Fijaros a este vídeo de la misma entrevista, dice, solo paso a recordarles que El Loco cree en líneas de tiempo paralelas, en una de ellas dice haber sido gladiador y que fue ahí peleando en el Coliseo donde conoció a Conan. Todo esto es real, ¿vale? Bueno, pero fijaros cómo está flipando la entrevistadora de Estados Unidos, no acostumbrada a enfrentarse a personajes como este, diciendo que el tipo viene de un futuro, del futuro donde todo está destruido y apocalíptico, ¿no? Vengo de un futuro apocalíptico como Terminator. Schwarzenegger también, a Conan, a Schwarzenegger lo conoció en un sueño, en una vida pasada, bueno, es que no hay por dónde agarrarlo, perdonadme, pero no sé ni cómo calificarlo. Vamos a escucharlo. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Lo que yo estoy... Algo así como la historia de Terminator, ¿no? Que también es Arnold Schwarzenegger, igual que Conan, bueno, no sé. En fin, yo, es que no tiene ningún sentido. Bueno, tirate porque aparte, como dice aquí la cuenta esta que os recomiendo seguirla, bastante interesante, absolutamente confuso, Leonor, capitalismo es el mejor sistema del universo, pero no lo puedo aplicar porque seríamos dominados por aquellos países que no aplican el supuesto mejor sistema del universo. Fijaros porque una cosa que se está desplegando es las excusas de por qué todo se está yendo a la mierda en Argentina. Vamos a ver esto, que es que, claro, si el resto de países no son anarcolibertarios, pues entonces no podemos cambiar las cosas. Y luego vamos a ver que no le dejan hacer nada. Y todo esto tiene que ver porque se ha hecho, bueno, le han frenado o se ha hecho una ley para aumentar las pensiones un mísero 8% por el, digamos, el poder adquisitivo que están perdiendo los jubilados. Bueno, pues parece que sus socios, como el Partido Radical, tiene cierta conciencia de los que más lo están pasando mal y han querido apoyar ese 8% y dice que esto es la ruina, subirle el 8% a los pensionistas es la ruina y que no le están dejando hacer nada. Bueno, luego veremos eso. Incluso cómo han tirado en la represión a ancianos al suelo y los han golpeado. Algo tremendo. Literalmente están tirando al piso a los jubilados, el gobierno de Milley. Y fijaros lo que dice, las excusas que ya está empezando a poner por qué no funcionan las cosas. A mí me encantaría tener el paraíso narcocapitalista. El problema es que si yo avanzo en la solución a narcocapitalista pero otro país no lo hace, puede terminar esclavizándonos porque ellos no abrazaron esas ideas. No sé, entendedlo como queréis entenderlo, pero claro, si el resto de países no le siguen la corriente al zumbado este es posible que nos esclavicen y las cosas no salgan como queremos. Es decir, ya no solamente quieren hacer 4.000 reformas para que dentro de 40 años se parezca un poco a Irlanda ya dentro de 40 años estará muerto este señor. Si ya tiene 45, 50 años, dentro de 40 tendrá 90 pues claro, ya me quito el marrón y ya pone excusa. Bueno, es porque me lo habéis impedido, no me habéis aprobado todo lo que yo quería. Bueno, un poco la estrategia sin fallos de esta gente. Y bueno, ya por terminar la entrevista esta dice que él pasa de los sentimientos, que si la gente no tiene que comer, que él no siente pena de ningún tipo y que él se tiene que alejar de los sentimientos. Y pone aquí un ejemplo un poco ridículo, pero bueno. Yo no tengo por qué lidiar con las emociones, o sea, yo hablo de números y de realidad, no de emociones. Diego, porque una persona, por ejemplo, por ejemplo, no, no, no. A ver, una persona supongamos que tiene un Lamborghini. Ok. Ok. Entonces, ¿cuáles son las emociones de quién tiene un Lamborghini? No lo sé, porque probablemente si, digamos, está en un lugar donde, muy pobre, puede ser que se sienta muy bien con su Lamborghini. Pero si vive en un lugar donde todos tienen 15 Lamborghinis, se siente miserable. Entonces, Diego, no puedo lidiar con las emociones. Yo no tengo por qué lidiar con las emociones. No sé, yo no he entendido. Lo que sí sabemos es que el tipo no tiene ningún tipo de empatía. Eso es obvio, es evidente. Y ahí lo deja. Pero bueno, ¿y ahora cómo continúa el caso Petovelo? Porque aparte de que ya estaba acumulando millones de kilogramos de alimento que se estaba pudriendo, donde Grabois tenía razón, ya lo vimos, lo podéis ver en YouTube, en ese enfrentamiento con su número 2, en la cual, bueno, pues el juzgado le dio la razón a Grabois. Tienen que repartir los alimentos. Veremos cómo lo hacen, porque se lo quieren dar a una organización que habrá que investigar, pero que está vinculado con grupos pro vida, ultracatólicos, ojo, evangelistas, ojo. Pero parece que también hay corrupción, no solamente porque hayan contratado a ciertos de personas sin que vayan a trabajar, muchos de ellos, de estas organizaciones pro vida, y eso va a ser interesante. Hay indicios de qué hay ahí. No lo voy a adelantar porque hay que seguir investigando, pero parece que van por ahí los tiros. Y luego parece que también están haciendo corrupción con 6.700 millones de pesos de organismos internacionales que le están dando a empresas corruptas y del cual están sacando dinero. Bueno, parece que se abra la investigación y esto ya nos lleva a una dimensión diferente, donde, bueno, pues puede acabar antes de tiempo el mandato de este gobierno. Bueno, veremos hasta dónde llega. Estados Iberoamericanos, se trata de una nueva denuncia por supuestas irregularidades en una licitación para comprar aceite y lentejas que también podría apuntar a Nicolás Posse. El que escucha este nombre piensa que es una dependencia de la ONU, y no es así, ¿no tú? No, 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 es una ONG. Que se llama así, nada más. Que se llama así, nada más. Entonces, hay un montón de contratos de esta organización, un montón, ¿eh? Un montón. Y además en gobiernos anteriores... Tiene una con educación, me dijeron, también bastante importante. Exactamente. Tal cual. Está Andrés De Lich, o sea, vos lo conocés bien. Sí, lo conozco, claro. Ese es el número dos de esa organización. Que fuimos parte del gobierno de Berarrúa. Exactamente. Entonces, lo concreto es lo siguiente. Voy a dar el ejemplo que hablamos ayer. Viene, le dicen a Sandra Petovello, mirá, necesitamos para todo este asunto de los alimentos contratar personas, unas 100 personas. No, no se puede contratar a nadie, va contra lo que dice el presidente. No hay plata. Hay que bajar el personal, no subirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Y hacés un acuerdo con la OEI. Firmás un acuerdo y ahí la OEI contrata. Que se queda con el 5%. Que se queda con el 5%. No es gratis. Pero ¿y esa gente? ¿Trabaja o no? Bueno, entonces... Ahí está el tema. Claro. Lo que hemos visto es que algunos que trabajan dicen, mirá, yo no puedo facturar porque me aumenta demasiado ganancias. Y entonces traen a los rugbyers para que ellos facturen. Pero además en el camino, según la denuncia del ministerio, no la nuestra, según la denuncia del ministerio, en el camino cambian una parte por dólares y se la llevan al funcionario a cargo que era Pablo de la Torre. O sea, hay... O sea que compran facturas. Claro. Sí, exacto. El ministerio compraba facturas a cambio de algo. Bueno, suena turbio cuando menos, ¿no? ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, viva la libertad para hacer este tipo de cosas. Es tremendo. Bueno, fijaos porque si ahora sí es turbio, porque claro, cuando se ha destapado todo este escándalo que es mucho más grande del que parecía al principio, no solamente era acumular alimentos y contratar gente falsa, sino que hay miles de millones ahí haciendo una ingeniería para llevárselo calentito de la tuya, como suelen decir los argentinos ahora, sino que ha habido amenazas con armas y extorsiones internamente para limpiarle la cara a Petovelo y a ciertos políticos, ¿no? Claro que lo contaban en Blender, en el programa de Rebor, y es, digamos, de serie de thriller, si es perfecta, una distopía, una serie donde hay emoción, donde hay thriller, donde hay distopía, esto tiene que ir a Netflix como sea. Y después tiene una reunión en el piso 15, creo que es, del Ministerio de Trabajo, donde lo tienen cuatro horas, donde había custodios en el lugar, donde en un momento entra el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, y donde Leila Yanni, la directora de jurídicos, la directora legal del Ministerio, le dice, acá tenés que entregar a alguien, le decían que entrega a Pablo de la Torre, que entrega a alguien, que nombrara a alguien. Fernández, en una actitud bastante inhabitual, no entrega a nadie, no dice, no dice, no entrega. Entrega da la sensación de que alguien cometió una irregularidad y no estaba en esa sala, porque esto es lo interesante, en la narrativa de Yanni y de Petovelo es decir quién fue, firmó Petovelo eso. Y si Petovelo tiene delegado de Yanni, que era la que era kirchnerista, que es la que tuvo ese enfrentamiento, que lo vimos, bueno, si no lo habéis visto es digno de ver en esa audiencia donde estaba Grabois y estaba la número de Petovelo y que al final le dieron los jueces la razón a Grabois y donde casi se llegan a las piñas y donde la guardia de seguridad que iba con Yanni iba armada. Y parece que aquí también hablan de gente armada, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas, no sé, al menos bastante graves, ¿no? O llamativas, cuanto menos. ¿La firman quién la tiene? ¿En Yanni? Primera pregunta. ¿Quién firmó eso? Ahora vamos a hablar de Leila Yanni. Entonces, a Federico Fernández lo acompañaban hasta el migitorio durante esas cuatro horas a uno de los cuatro custodios que estaban en esa sala. Eso es una locura. Custodios son los guardaespaldas, ¿vale? Pues el otro día la custodia de Yanni, de Leila Yanni, iba con una arma al juicio, algo que es totalmente ilegal, ¿no? Aquí lo estuvimos denunciando. Así que, bueno, esto, mafia, de hecho, mi ley decía que preciera ante la mafia que al Estado. Bueno, pues esto claramente cada vez se parece más a la mafia, ¿no? Una locura. ¿Es una locura? No, eso es una locura. Es una locura. Es Idi Amin, ¿viste? Es de película. Pero estamos hablando, digo, porque lo mencionábamos, uno lo lee el fin de semana, hace un chiste con el titular, pero es una locura. Es una locura. Es una locura. Ok. Pero es lo que es. Eso lo quería decir. Tres veces. Pasos generales, balotaje. En ese marco, Leila Yanni hace una declaración que la sube al GEDE sin la firma de Federico Fernández. ¿Por qué es interesante esto? Porque yo cometo un error hoy viendo esa nota y doy como válido porque una funcionaria pública no puede subir sin un escribano adelante una declaración y presentarla ante la justicia como si fuera válida si no está. ¿Qué decía esa declaración? Que Federico Fernández había deslindado a Petóbelo y había señalado a Sánchez Sorondo. Bueno, esto no es así. Federico Fernández no dijo nada hasta el momento. El director, digamos, el del procedimiento, el del convenio con la VEL, el encargado de las efectividades conducentes en materia administrativa. Bueno, una locura total. Así estamos, ¿vale? Así sigue la telenovela esta. Y mientras tanto la situación es muy complicada económicamente, como vamos a ver, sobre todo contra los jubilados, que es precisamente, bueno, a los que reprimió el gobierno y que tienen esa disputa medio complicada con el gobierno y que, bueno, pues están diciendo que, claro, como van a probar una subida del 8% va a ser terrible. Pero fijaros, el tema de la violencia con los más débiles, como también está dentro de los simpatizantes, detuvieron a cuatro jóvenes por disparar a personas en situación de calle, a gente que duerme en la calle. Lo hacían desde un acto que le habían sacado la patente. Los acusados tienen 19-21 años. El abogado de censura de los agresores es de los más costosos y parece que ellos decían que eran libertarios. Bueno, vamos a escuchar. Alerta en C5N. Tenemos que hablar de un caso verdaderamente aberrante. Cuatro jóvenes que se divertían disparándole a dirigentes. Personas en situación de calle que se encontraban con esta circunstancia. Todo comienza con un llamado al 911. Atención con la clase social porque es fundamental en esta historia y por eso no van a ver fotos. ¿Sí? No van a ver fotos de los cuatro detenidos porque efectivamente terminaron detenidos estas cuatro personas que circulaban en un vehículo sin patente utilizando un aire comprimido, una escopeta de airsoft. Son las armas que se utilizan para distintas estrategias que usan aire comprimido y disparan balines. También disparan balas de pintura. Estos jóvenes circulaban en un vehículo sin patente al que le habían sacado la patente justamente para llevar a cabo esto que les voy a relatar. E iban circulando por las calles de Belgrano y en la medida que veían algún indigente, alguna persona en situación de calle, frenaban y le tiraban. Le tiraban a las personas que estaban durmiendo en la calle. Eran las dos de la mañana. ¿Qué por diversión? Por diversión. Con la intención de dañar. La única intención era dañar. Lo que ocurre es que alguien los vio. Y no era la primera vez que lo hacían. Les voy adelantando. Cuando los ven, llaman al 911. Personal policial identifica al auto y comienza una persecución porque intentaron escaparse. Cruzaron semáforos en rojo hasta que fueron detenidos en la calle Juramento. Rápidamente les piden que desciendan. Constatan que tenían esa escopeta de airsoft. Constataron que tenían un arma de fuego. Abren el baúl y encuentran las patentes del vehículo. Cuando les preguntaron por qué habían sacado las patentes, por supuesto, no tenían forma de responder. Ahora, en un inicio celebraron actuaciones por resistencia a la autoridad y cuestiones menores, pero cuando constataron que efectivamente habían disparado contra personas en situación de calle, les imputaron los daños y la tentativa de homicidio respecto de las personas a las que atacaron. Ahora bien, no es la primera vez que lo hacen. Intentan identificar si se trata de los mismos porque los vecinos relatan que no es la primera vez que ven un auto sin patente tirando con armas de aire comprimido a indigentes en el barrio de Begrano. ¿Es un caso similar, Diego? ¿Se acuerdan de aquellos chicos que prendían fuegos a personas que estaban en situación de calle? Sí. Que fueron terribles. Uno no alcanza a entender este tipo de fenómenos. Yo creo que esto es una bandita de chetos nazis que van y disparan a... ¿Tiene un abogado? ¿Tiene un abogado que ninguno de nosotros podemos pagar? Ahí te da una pautita. Pero mira que tenés posibilidad. En fin, bueno, pues esto cada vez más habitual, la falta de escrúpulos, algo que los relaciona a todos. Y fijaros porque se dio esta situación, ¿no? Van de digno, ¿no? Precisamente la responsable, la que el propio Millet llamaba terrorista, asesina, tira bombas a jardines de infantes, la pone de ministra de seguridad. Y, bueno, se dio esta circunstancia de yo voy a defender a todo el que se ha amenazado. Claro, en la izquierda están todos amenazados por gente de la cuerda de Millet como el expert y así se lo hicieron saber. Bueno, se dio esta anécdota. A cualquier diputado lo amenazasen de muerte. Dice la señora Breckman, que es la portavoz de la izquierda en Argentina, dice, a mí me amenazó Esper y usted no hizo nada. Bueno, ahora lo denuncio. Ahora lo denuncio. Encima se ríe. Ahora lo denuncio, ¿no? A su compañera de gobierno. Copito de nieve, por favor. Copito de nieve, por favor, dice ahí un tipo de la bancada. La derecha, bueno, en fin. Y fijaros porque vamos a lo que os decía, ¿no? Ya está empezando, se le está cayendo totalmente el gobierno, las cifras, se hunde el consumo, la industria, los empleos, los sueldos, todo. Y los jubilados también ya se están manifestando porque están perdiendo poder adquisitivo. Se ha subido, se ha quitado el subsidio de la energía, el transporte público está subiendo el triple, el precio del gas, de la energía. Es totalmente inasumible. Y luego el tipo tiene la cara dura y Fantino, con empatía de, digamos, el principal defensor, el que más veces lo entrevista, el que le da siempre las primeras entrevistas y tal, diciendo que están empezando a instalar el discurso que quiso, pero no pudo, no le dejaron, ¿vale? Como lo intentó todo, pero le están poniendo muchos obstáculos. Y claro, dice aquí Facundo, el tipo metió un DNU que modifica 300 leyes, está vigente hace seis meses, aumentó tarifa, no validó paritaria, devaluó más del 100% el peso y un largo, etc. Pero una extraña razón no le dejaron hacer nada. Aquí insulta la inteligencia que es Fantino. Bueno, ¿y ahora por qué? Ya están poniendo la herida, es decir, la venda sobre la herida, incluso antes de que se haga más grande, ¿no? Una empatía de los perdedores, porque todavía no pudo meter un gol, y lo digo con una bala. Ese nadador lento de los Juegos Olímpicos, todo el mundo empatizaba con él, no me acuerdo cómo se llamaba, pían así donde mierda, que nadaba a pecho, que estuvo como 40 minutos para completar lo que los otros completaron en tres minutos, y la gente empatizaba con el tipo, ¿viste? Yo creo, veo que, como no le dejan hacer nada, 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 no pudo hacer nada al gobierno, nada, no le dieron la pelota todavía, no que no pudo patear al arco, no le dieron la pelota. Entonces ahora el sistema sigue siendo el mismo, todo, todo conspira, esto es una superestructura que vos, donde toques, está organizado para que todo siga igual, todo siga igual, miren, la colocó en el antiguo Egipto, Akenatón, que decidió terminar con el politeísmo egipto. Como Millet, va a contar una historia que pasó en Egipto para decir que hace lo mismo que a Millet, que no le dejan hacer nada, ¿no? Y que por eso está todo mal, cuando él, es decir, todas esas medidas las ha tomado él. ¿Y por qué viene esto? ¿A raíz de qué? De hecho él llegó a decir que va a vetar todo lo que pueda vetar, que están arruinando. ¿A qué se refiere el debate de todo esto? Bueno, antes de eso, bueno, lo de los ñoquis, lo de colocar a los familiares, claro que Carvalho, el ministro de Economía, que dice que fue el mejor de la historia en Argentina, el que provocó los ajustes que provocaron el corralito argentino en el 2001, y que fue un auténtico desastre, bueno, pues ha colocado ahí a su hija en la OEA, no sé, a cambio de apoyo, bueno, suelen estar en discursos, eventos de Atlas Network, pues normalmente el señor Cavallo y Milley, bueno, pues ahí ha colocado a la hija, y el contexto, que ya hemos hablado de él, lo está dando la televisión alemana, y está hablando de las cifras de pobres que hay, que ya hemos hablado, que ha aumentado un 15% desde que está Milley en el gobierno, así que los datos son terroríficos. Más de la mitad de la población son pobres actualmente. Según una encuesta de la Universidad Católica, la tasa de pobreza ascendió a 55,5% de la población en el primer trimestre. Son 10 puntos más que en el tercer trimestre de 2023. Quienes ingresaron en la franja más vulnerable no pueden acceder a alimentos básicos. La inseguridad alimentaria afecta al 20% de los hogares. Voluntarios de la ONG, amigos en el camino. Bueno, en DW Españoles está todo el reporte, pero del 41% de nivel de pobreza que había en Argentina cuando asumió Milley, ahora estamos en el 55% y creciendo. Yo, como digo, es totalmente insostenible. Y fijaros que el gran elemento de discusión es que no le permiten o le están obligando a aumentar el 8%. Y esto es lo que están enfadando tanto a Milley, o esto de Fantino. No, no, es que no le dejan hacer. Lo que quieren es que sigan perdiendo poder adquisitivo. Y claro, hay una mayoría sensibilizada con los que, algunos de los que más están perdiendo y que no tienen manera, ¿no?, de buscarse la vida, como son los pensionistas los mayores. Y claro, que aquí María Osvenia Vidal, que gana 2,5 millones de pesos como diputada y que hace poco aprobaron y él ya votó a favor de que se suba su sueldo el 80%, pues ve mal y vota en contra, igual que la bancada de Milley, que se le suba el 8% a las jubilaciones de 200.000 pesos, que equivalen a 200 euros. Es tremendo, ¿vale?, pero es así, ¿no?, y lo justifican, ¿no? Es una locura porque dicen que esto va a ser la ruina y que entonces no se cumple, cuando es un misero 8% de unos jubilados que están cayendo el poder adquisitivo totalmente, ¿no?, muchísimo más que el 8%. Estamos discutiendo si le vamos a sumar 1.8% de aumento de gasto al PBI. Sí, reitero, 1.8% de aumento del gasto, cuando el gobierno, para lograr déficit cero, tiene que bajar 5%. Desde el inicio de este gobierno, por las medidas que implementó y por el esfuerzo de todos los argentinos, ¿cuánto ahorro fiscal logró este gobierno desde diciembre a abril? Es decir, que si votamos el dictamen de la mayoría, vamos a gastar más que el ahorro que logramos los argentinos desde diciembre a abril, pagando prepagas más caras, pagando el impuesto a los combustibles, pagando las consecuencias del sinceramiento del tipo de cambio, pagando más tarifas. Todo ese esfuerzo no alcanza para pagar esta recomposición que pide para los jubilados el dictamen de la mayoría. Estamos discutiendo si le... Finalmente se aprobó y entonces, como es la ruina, esto ya, claro, una miseria que le van a subir a los jubilados, que lo están pasando realmente mal y que se estaban manifestando. Y bueno, pues fijaros cómo no solamente la... Bueno, ahí vemos la... Así reprimen la policía de Bull y a los jubilados, no hay plata para que puedan comprar sus medicamentos, pero sí para amedrentarlos. Bueno, fijaros porque es... Bueno, esta es la movilización. Bueno, los jubilados manifestándose por el recorte total de su nivel, de su poder adquisitivo, tener en cuenta que se devaluó a la moneda, no han subido, pues básicamente se reduce a la mitad. Todo subió el doble, por lo tanto, y ahora el gas a las clases por le va a subir un 155%. Imaginaros el gas y la energía. Bueno, fijaros porque literalmente aquí vamos a ver cómo el gobierno de Milley tira al piso, lo golpea y lo tira al piso a los jubilados, literalmente, como vamos a ver en esta imagen, después de golpearlos, ¿no? ¡Vamos, vamos a ver en esta imagen! ¡Cuidado, carajo! ¡Cuidado, carajo! ¡Cuidado, carajo! ¡Cuidado, carajo! ¡Para caer en el piso! ¡Para! 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 Literalmente, los tienen en el piso, los tiraron al suelo a la señora de 90 años y al señor también, por ahí andará. Y es porque están reclamando que le suban un 8% muy por debajo de la inflación, muy por debajo de cómo perdieron el poder adquisitivo y que le quieren achacar. No todo lo mal que salga es por esta subida que se ha aprobado esa mayoría que le falló a Milley, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues ahí están los jubilados saliendo a la calle y ahí, fíjate que esta persona que vais a ver ahora se hizo muy conocida, Norma Plath, sobre todo por toda la etapa en la que, bueno, los mismos que dice el presidente que es el mejor presidente de la historia como Menem o el mejor ministro de Economía Cavallo le jodieron la vida al 99% de los argentinos por supuesto también a los jubilados y que Norma Plath, cuando el movimiento de las personas jubiladas no podían ya ni comer, se organizó y que Norma Plath era la líder reivindicativa y que creo que ponía, ¿no? Ya hace 15 años que falleció bueno, creo que ya hace 15 años que falleció pero que siempre, y ahora que los jubilados han vuelto a salir a la calle han recordado la actividad brutal de esta señora no solamente en las calles sino también en los medios de comunicación ¿Cómo consiguió este rol de protagonista al frente de los jubilados? Yo no hice nada a mí los jubilados me eligieron yo no soy nadie yo quiero mi 4.50 y me quedo en mi casa yo no quiero comer manuditos de pollo como estoy comiendo yo quiero comer las comidas que come ese señor al cual le pagamos el fuente nosotros ese es un inquilino en la casa de economía como Menem es un inquilino de la casa rosada porque hemos pagado 42 años de aporte ¿dónde está el dinero de los jubilados? ¿se la robaron? bueno, el problema era el que se la robaron yo salía, yo salía a luchar cuando... ahí lo voy escalando el edificio la señora para colarse yo tuve hambre usted cuando tenga hambre si algún día tiene hambre va a salir a luchar escúchame, vos tenés un método de sentarte en tu casa y mirar yo no, yo quiero salir a luchar por lo mío venga, si tiene los huevos que tenemos los jubilados sin arma y sin escudo con un jubilado acá en la esquina mano a mano jugamos a ver quién gana la policía o los jubilados ¿para quién trabaja? usted hay alguien que la mantiene la financiación ¿sabe que me tiene... el que me tiene que pagar acá es el presidente? los 4.50 así que quiero un debate por televisión con este corrupto que yo le puedo decir corrupto porque regaló el país el nombre de nosotros los jubilados y él a mí no me puede decir no llores señor ministro no llores tenga fuerza para defender su padre y todo no llores a vos viejo que estás tomando mate yo me estoy mojando por vos viejo por vos me estoy mojando pibe vení no te quedes sentado porque lo hacemos por vos porque si cobro yo cobras vos también bueno, ahí tenés a Norma Pla brutal la verdad que me hace me hace bastante gracia como le amenaza a la policía venga mano a mano conmigo o a los políticos venga incluso le decía a Cavallo venga no llores defiende tu postura papá no sé qué en fin tremenda Norma Pla bueno fijaros porque la situación precisamente hace que los jubilados no se jubilen que sigan en el trabajo y que estén en situación insostenible como la de esta señora que lleva una tienda ¿cuánto te vino de más de energía eléctrica? triplicó en un mes triplicó claro es tremendo hay gente que está ya jodidísima que imagínate si te triplican el gas y la electricidad que se decidió quitar los subsidios las clases baja y media si te suben es decir ya están quejándose porque le suben un 8% cuando están subiendo un 155% de la luz de verdad es que las matemáticas son todos dudas y es que no tiene ningún sentido todo esto la verdad que cuesta 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 yo lo que digo es un rubro que es comida entonces por suerte se sigue laburando pero la gente va a la promoción y a comprar lo necesario bueno en fin vamos a la parte de fin los comercios de barrio son de lunes a viernes ¿por qué te emocionaste? porque hay mucho laburo detrás de esto y da bronca da bronca que no se están haciendo mierda no quiero estar gracias eh y te acompaño en fin tremendo bueno fijaros porque aquí está la polarización entre jubilados dice hay futuro vamos a ver el momento este de las dos posturas polarizadas los mileístas y los que están viendo lo que está ocurriendo ¿no? ¿cómo estás? ¿por qué che? ahora estamos re bien yo soy jubilado con aporte 40 años de aporte ¿qué nos hizo? nos sacó plata para darle al vago ¿quién? ¿quién es? el borracho Alberto a mí me deja risa que le digas borracho porque no se lo conoce por escabiar esa es Patricia Bullrich no, 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 no el borracho es el Fernández pero más allá de eso mató 130.000 personas eso fue el COVID sí y nos salvó de unas cuantas por currar con los rusos si hubiesen hecho con la vacuna americana no hubiesen muerto tanta gente vos decís que la vacuna mirad cómo replican todo lo que toda la desinformación que se reparte en redes en WhatsApp y tal cómo la culpa de los muertos fue el presidente anterior Alberto Fernández porque las vacunas rusas eran menos efectivas que las americanas ¿no? de locos pero bueno funciona ¿no? como veis hay gente que lo replique si lo creéis le genera un odio tremendo ¿no? la americana salvaba más gente que la rusa y porque ya estaba yo no, no con vuelos lo pasa que luego están los de la otra parte y llama a la puerta para entrar en la conversación un odio más muerto que acá ¿vos sos jubilado? sí ¿cuánto soportaste? yo por qué casi 40 años 30 y pico ¿y? batalla de señores ¿cómo puede ser? a Fernández yo lo quiero porque él trajo la vacuna anda con este ético de ¿qué es el borracho ese? ¿qué trajo? no trajo nada ¿quién me venía? que traiga la vacuna para la gripe ¿qué? ¿vos te vacunaste? sí, yo sí y bueno ¿y entonces? ¿y bueno? ¿y en el dengue? ¿trajo la vacuna del dengue? ¿vos qué querés? que vengan nuestros atorrantes a la robar otra vez con la vieja esa que anda a darme vueltas no, no ¿cómo? no, la vieja la vieja Cristina Kirchner yo creo que este señor es bastante kirchnerista ¿cuál? y calafate si ella no robó nada ¿qué? son todas mentiras dejalo ahí dejalo ahí anda viejo no, mirá viejo no, no, está bien sin agredir sin agredir el señor recién decía que las jubilaciones están mejor ¿cómo es tu caso? son mentiras piensa mal que lo quiera mi ley le gastó mil millones de pesos en viaje ¿qué hizo? no le pagó los inundados no los fue a ayudar a los que se están cargando de hambre teniendo 5 toneladas de alimento que ahora se están pudriendo Petobelo dice la Petobelo ay no sabía ¿cómo no vas a saber? ¿a vos te parece? el gas podía estar más barato tenemos que comprarle afuera ¿cuántas guito? 400 palos se gastó para traer el gas en barco sí, 500 entonces esto de acá no le camina ¿a vos te parece que se acuesta con la hermana? ya habla con el perro dice que murió hace cuantos años a ver también tengo que decir que este señor es víctima también de la desinformación porque una de las cosas que se dice es que mi ley tiene relaciones con la hermana que ha tenido que desmentir yo creo que es un poco de la coña pero veis que coña a coña pero también este señor lo replica pero es como la imagen perfecta de la discusión en redes pero por dos señores mayores ¿no? está con la hermana ya habla con el perro dice que murió hace cuantos años que se cree Dios aparte va ya el coso de los lamentos vos tenés la cámara vos lo enfocás bien la cara se está cagando de risa ¿cómo crees que el presidente nos representa en el exterior? para el orto es buenísimo aquí le doy la razón al señor porque sí, sí lo que habla con Conan es verdad es verdad sí, sí bueno decía por aquí comentaba que la interacción esta es precisa la verdad es que es súper curiosa porque aparte representa resume la polarización que puede encontrar en las redes en la conversación en Argentina bueno así que nada por terminar algo recurrente que también se ha hecho bastante viral pero que es antiguo bueno un poco digamos lo poco que duran los argumentos en un país como Argentina los lemas de mi ley que estamos viendo ya en la práctica del gobierno que se hunde todo el castillo de Naipes pero que sus simpatizantes muchos jóvenes y el tema de las redes sociales es muy importante que al final cuando rascas un poco pues encuentra esto que va a escuchar debería ser privada la educación debería ser privada ¿en dónde estudia? acá en la universidad tecnológica es privada ¿verdad? no, es pública justamente tengo esa contradicción de que es pública Randal López la mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la universidad pública y además bueno que hace qué decepción qué decepción ¿no? eres un joven liberal sí ¿por qué va a la universidad pública? porque me gusta pues justo mi carrera de estudiación de ingeniería es la mejor y me gusta abrirme no solo estar siempre pensando sí, pero sin embargo otros no tienen por qué pagarle sus estudios no, no, bueno pero es gente que lo puede pagar debería pagar ¿se lo puede pagar? mi familia sí puede pagar ¿y por qué va a la universidad pública? y porque es la que tiene más prestigio y es la mejor o sea que en los públicos es bueno en la universidad de Buenos Aires sí es tremendo ¿no? el asunto de esta gente bueno, por último otra es buenísimo porque aquí lo quedan aparte de que miente literalmente lo deja hablando solo a la nación más creo que es en la tele de derecha esto empezó así como dice esto es un delirio la nación mintiendo descaradamente sin importar nada justamente creo que son también por los alimentos o por el tema de las pensiones bueno, ahí hay un doble combo tremendo fiaros como le miente en la cara diciendo que es un delito estar en la calle cortar la calle no es un delito y dice sí, el artículo 192 bueno, aquí lo ponen y luego el tipo le está replicando y luego lo deja hablando solo porque dice bueno, si le estoy diciendo una cosa y me dice que es mentira y yo sé que es verdad pues ahí lo deja hablando solo el periodista cortar la calle no es un delito sí lo es cruzar la calle no es un delito sí lo es y lo sabes muy bien no porque lo que diga Patricia Bullrich no es lo que vale valen entre otras cosas las convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país que dice que cortar la calle no es un delito no es un delito artículo 192 del código penal claramente porque cuando cuando te ha convenido para 192 dice no, 193 bueno, ni el 192 ni el 193 tiene que ver con los trenes y arrojar cuerpos a las vías del tren no tiene nada que ver con lo que está hablando temas que defendías a cortar la calle no bueno, claro porque el tipo seguía hablando y literalmente lo dejó hablando solo diputada es raro que una diputada que debe defender la ley esté proponiendo no cumplir la ley y que le parezca una nube de humo esta cantidad de pruebas es la diputada del FIT que es el partido de izquierda el de Berman el de la señora Berman que antes la veíamos bueno pues la deja hablando Romina Plath el periodista mira este no tienes ni idea sigue con tu rollo ahí te dejo diputada es raro que una diputada que debe defender la ley esté proponiendo no cumplir la ley y que le parezca una nube de humo esta cantidad de pruebas acercadas por la fiscalía no por este cronista respecto de lo que hace la organización que usted está ahora apoyando en mi caso no le respondo me quedé hablando solo diputada es raro en fin bueno pues así está los medios los políticos con su rollo y la gente sufriendo realmente hasta unos niveles insoportables pero bueno mi crónica el último episodio de lo que está ocurriendo en Argentina una distopía total pero que tengo necesidad de contaros porque creo que aquí la cosa no se va a diferenciar mucho si no si no si no espabilamos en fin llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo que no se va a hacer se va a hacer no se va a encontrar la población es contra el interior de la casa que no se va a hacer se va a hacer Issue